Quiero que escuches algo, ahorita no me digas nada, escúchalo bien a profundidad, escucha esa voz y ahorita me dices qué sientes y qué opinas. Nosotros cuando estuvimos en México, mi papá era una persona muy cerca, muy trabajadora, recorrimos toda la república sin grabar y sin nada, le estoy hablando antes de grabar, y pedía que le dieran chance al Paloma y a la Garrión de cantar en las estaciones de radio de todo el país y tenía por ahí sus cartas, pero ya no sé dónde quedaron esas cartas de agradecimiento por la primera estación de radio que se nos hizo una entrevista. Como cantantes tenemos inclusive la foto, fue en la XCW de México, con el mero dueño de Emilio Escarga y un cantante que también ya predicó que se llamaba Tomás Méndez. Para poner en contexto a la gente, es una entrevista viejita obviamente, donde él habla a la radio en Estados Unidos y platica acerca de esto, que su propio padre, es decir, tu abuelo, pues también iba y tocaba las puertas para que le ayudaran a abrir camino a su hijo. Hay algo bien curioso, que me acuerdo ahorita por lo que él mencionaba, la foto que él menciona de la XCW, la Universidad Autónoma de Nuevo León, le escribió un libro a mi padre con Guillermo Berrones, que es un escritor de Nuevo León, y ese libro, viene esa fotografía ahí, y él narra y platica que se consideraban el y mi tío de los primeros niños, te hablo antes de chiquilladas y todo ese tipo de programas, que habían sido parte del medio. ¿Por qué? Porque en el año que él andaba cantando aquí en la Ciudad de México, era totalmente delito, porque lo veían totalmente como explotación. Entonces él platicaba que cada vez que él salía al camión a trabajar y lo llegaba a ver un agente de policía, mi abuelo iba a la cárcel por ciertas horas, y ellos iban caminando a esperarlo fuera de prisión a que saliera, y al día siguiente volver a ir al camión, porque no estaba permitido que a los niños anduvieran trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!